Muy buenas chavales, Bertín Osborne vuelve a ser el centro de atención de las noticias de España y es que también aparece en los papeles de Panamá nada menos. El presentador y cantante reconoce ser el titular de una sociedad en Panamá tras lo desvelado por el confidencial y la sexta. Eso sí, se defiende y explica todo aportando documentos demostrativos de que regularizó todo y dio alta en España desde el primer momento. Pero eso no quita de que hubo un tiempo que tenía una empresa para ocultar al fisco una parte de su dinero. Ahora será legal, pero en su momento no lo era tanto. El presentador y cantante Bertín Osborne, recientemente fichado por Telecinco para conducir Mi Casa es la tuya, tras su éxito en TV con la tuya en la mía, aparece nombrado en los papeles de Panamá según ha desvelado el confidencial y la sexta. El citado medio afirma que Osborne reactivó a una sociedad offshore en Panamá en octubre para pagar hacienda. Sabéis que debía un millón y medio a última hora, un millón y medio de euros, y que ha estado pagando 5 millones de euros, lo que serían unos 800 millones de pesetas porque digamos que Bertín Osborne tenía mucho dinero escondido para no tributarlo y una de estas empresas que tenía para ocultar los bienes era el de Panamá. El presentador pagó a Mossack Fonseca a finales de 2015 las tasas para abrir Artistic Trading, que es la empresa que tenía. Lo hizo para avalar un préstamo con el que ha podido saldar la deuda del fisco español, aparte del dinero que ha ganado con Televisión Española. Ya sabéis que dejó Televisión Española cuando pagó lo de Hacienda, básicamente, porque antes tenía miedo de marcharse y que se le jodiera el negocio. Este movimiento fiscal se produce en octubre de 2015, apenas un mes después de poner en marcha en TVE en la tuya en la mía. El 13 de octubre envió un correo electrónico desde su cuenta personal a un despacho de abogados de Luxemburgo comunicando que ya había hecho una transferencia para pagar las tasas que resucitaban la compañía Artistic Trading Sociedad Anónima, gestionada por el bufete panameño Mossack Fonseca. Bertín Osborne se defiende y da explicaciones, y es que el cantante asegura confidencial que retivo esta empresa en Panamá para poder afrontar los últimos pagos que tenía pendientes con la acción española, que él cifraba en 1,6 millones de euros. Osborne también ha concedido hoy distintas entrevistas, tanto en Onda Cero como en Antena 3, y también ha tenido un enganchón con un terpuliano de Antena 3, porque realmente el terpuliano solo decía que usted no vive en Panamá, no tiene por qué tener ninguna empresa en Panamá, así que muy legal no es lo que usted está haciendo. Y Bertín Osborne, dentro de su panchera, diciendo yo soy muy majo, me queréis mucho, voy a soltaros esto como si nada, le quitaba hierro al asunto, pero el delito fiscal está ahí, ¿no? Telecinco ha recogido la noticia como el resto de las cadenas, aunque tampoco ha hablado mucho. Lo raro aquí es que Bertín Osborne esté hablando en Antena 3 y en la radio de Antena 3, pero casi no ha hablado para nada en Telecinco, es muy gracioso el tema, ¿no? Sabéis que Bertín Osborne quería irse a Antena 3, pero la productora ha sido la que ha elegido Telecinco. Y bueno, la sociedad Artistic Trading no ha tenido actividad en muchos años y tiene como único activo una parcela. Señala al cantante que precisa que para pagar el fisco pidió un préstamo a una financiera extranjera, London Capital. Y según Bertín Osborne, esta me ha obligado a avalar todo mi patrimonio y sociedades. Por ello he tenido que poner al día esa sociedad pagando estas tasas, puesto que estaba inactiva desde hace más de 15 años. La parcela propiedad de Artistic Trading ha formado parte de la val del préstamo. Y para terminar, Bertín Osborne dice no quiero que, por algo que he hecho bien, vaya a tener problemas. Hay que ser muy cara dura, ¿eh? O sea, este señor lo que queda claro es que solo le importa el dinero, el dinero y el dinero. O sea, estuvo en televisión española hasta que pagó Hacienda, luego se marcha a Telecinco, quiere cobrarse casi 250.000 euros por programa cuando antes ganaba 10.000. O sea, una técnica, vergüenza, todo. Y yo no sé vosotros, pero a veces este señor está enseñando cómo es y es un puto pesetero, lo siento. Y a mí no me gusta, no me gusta la gente pesetera, lo siento. Hasta aquí este videoblog. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos. Si te ha gustado este video, suscríbete y dale a like. Y si quieres conocerme, visita mis videos diarios, además de las noticias de tus youtubers favoritos y del mundo de los videojuegos. Nos vemos. Chau.